Lo lo comenté, por si acaso. ¿Hay que mandar el stream a Juro? ¿A Juro o no a Juro? Ah bueno, entonces hay que mandarlo, pues ok. No me digas Fana que te van a oír. Ya tengo alergia, entonces estoy ahí a cada rato de hacerme muteo, por el bien común. Bueno, me muteo, no importa. Vamos, pues. Activos, activos, activos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso Dier Anfield. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto. ¿Qué dice Michael Fung? ¡Ey! FF ¡Sí! La famosa típica Que le digas a ver que en verdad, me tenés que mostrar otra vez. ¿A quién le doy los corners, Melo? Bueno, le doy los intereses. Aquí tenemos. Tía. Dale, me besa Veo, voy, veo Ojo, que es el mejor portero que tenemos ¿Quién lo controla? Andrés, ¿no? O es Carlos ¿Qué cosa? Carlos, una beseta, rayita Que controla esto el portero No, el capitán, el capitán, creo que es el capitán Ah, sí No, no, pero el que lo mueve también es Carlos Andrés lo controla cuando el portero tiene la pelota Pero yo hablo del que lo mueva sin balón El que lo controla es Eleni Así es Dale, viejo, dale, viejo Chino ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, Alan? ¿Vamos? Bien, no tiene un portero, marica Que vaya Manza, pues, a la que hace Mati Ah, Manza lo está colando Bueno, que vaya Andrés, pues A la del árbitro, ¿dónde está el árbitro? Ahí está Ahí está Uh, una punta ¿Quién me envió? Sa, Carlos ¿Y Carlos, está Miami? Sí Sí, sí, sí Yo también A la del árbitro, pero demasiado larga la bocha A mí no No pasa nada Bien Bien Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Sí, bien ahhh ahhh avanza sin parar que bárbaro cortando la parte peligroso necesita cruzar la pelota ¿está adicino? cambio bien bien paciencia Marika, están metidos atrás contundente intercepción que mala leche voy a voy a buena recuperación en zona de peligro vale hace bien hace bien la defensa frustrando el ataque ahí ahí va despejando bien rápido excelente el quite está atrás Marika bien fique viejo a continuación el lateral bueno Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Dale, rompimos, pa'lante Veamos en que convierte esta jugada el Football Friends Venga, mira Buen barro Que bien Quitamos, quitamos, quitamos Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce Acá te rata la jugada Que le eche Milan Ahí le llega el apoyo Todo el costado es suyo Vale 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 Tremendo juego el trabajo que tiene este equipo para moverlo Ah, era bueno, era bueno Bueno Ya está Ahí está la presión surtiendo efecto Esto puede terminar en gol Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase Vale Va a seguir, va a seguir, va a seguir Absurda pérdida de pelota Vale Vale Esa pelota es buena, cuidado Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Esa fue buena Super encerrado, mole Vale Bien Vale 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 La pelota que se escapa por el costado y saca de manos Pirlo Calvo Vale Que bueno Atentos que se viene Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro En esa, en esa ahí Marico si, aunque Estamos intentando entrar al área Y el extremo estaba como hacia afuera Hay once de ellos ahí Marico démosla ya si se abren y volvemos a empezar, no importa Paciencia Marico Como es el 75 Nos desesperamos Va a jugar afuera también Pueden probar con R1 Marico, no te va a importar Pero no siempre pues Jajaja ver Marico Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella A ver, ¿me lo puede hacer? Se queda con el balón de nuevo en su propia área Carlos, ¿tú cuánto mides? Una pelota regalada Tiro Coneque, conecte, conecte Bien Qué bueno, viejo No sale en Daimler, como tiene como Está bien, está bien, está bien Dale, dale, presiona, presiona, que no puede salir Bien Bien Ha llegado bien al juego del contrario Ojo con este pase y ahora Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Bueno, viejo abrazo Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Esa misma, pero por abajo Y así de fácil se han quedado con la pelota Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Línea de fondo, ¿sabes? Línea de fondo, ¿sabes? El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol Vamos Filas, filas, igual, igual, vamos Hay que hacer uno más, marico, para que Antes, antes, vamos Igualito, marico, igualito Hay que ver Es buena la pelota atrás Impidiendo que pase la mocha Es buena, me mataron Bien Bien Dale, dale Vamos Vamos No, ya, ya está bien, ya está bien, hace tiempo, ¿verdad? ¿Ves? Miren, lo anterior que pase de pingón fue que se le fue, pues No, pero igual, igual le diré, es que tío No, 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 no Entendí pues, perdón Un tipo serio, marico, no con la jodita Oh Oh Sin duda, en esta jugada, Fútbol France buscará lastimar al rival Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Esto está la elevó Buah Nada, es que, mano mía Bien 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 Que grande hits, Carlinho, BZ, Giong Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos No, ok Buah Me sorprende, de verdad Buen, buenísima Vale, dale Espectacular No No consigue robar el balón y será lateral Ayuda Y ahí está, tiene la 8 otra vez Claro ¿Qué mandó? Bueno, ya, mueve para atrás No Lo pego Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Bien Bien Dele, dele, dele Dele, dele Pila Bien Sin problemas, el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Buenísimo Ojo A la vez Esa pelota es buena, cuidado Gran presión en el ataque, ojo Así se ganan los cabezas, tío No pasó nada, no pasó nada, viejo Se les escapó la chimbomba Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera Ese pase podría haber... ¿Abajo con calidad? Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro Ajá Ajá Pila Estamos maldísimos, estamos maldísimos Se animará Se fue con todo a cortarlo Bueno Y se llega a las manos del arquero Calma, 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 espera, espera Un בכero Completion Que buen Pégale, Maduro Cojo Pégale, Maduro 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 Se cagó Se cagó Se cagó Ya terminado el partido, es todo por hoy When you find a football Yo No, yo no Si señor No, yo no No, yo 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 ¡Gooooooooool! ¡Goloso! Ok ¿Por qué no lo pusiste? El segundo no está ¡Ah, marico! Es que claro, la segunda imagen no es el segundo juego Ahora me lo escribo Yo también pensé que jugaba uno solo O sea, en el grupo, el primer juego, lo pasaste sin imagen Incluso yo ahorita... ¡What the fuck! Ya juega un mierdón Sumando stats contra Kioto ¡Así no sí! ¡Chuuuuuu! ¡Claro que sí, tío! ¡Así se hacen! Sumo stats contra Vikings Epa, epa, sumo stats contra Beast... ¿Qué pasó, pues? No lo digo yo Lo hice la cuenta de LPDT Sports Dice de la balla... Y진is... ¿Qué? Dice de la balla... ...el'veu- на- Y- El'veu- Y- Y- T- Y- T- Y- T- Y- Y ya está listo, ya está listo. CON TH looks what? Yo juego, lo tengo! Llegado! Como que algo es 3-0? hein undi Mierda, si. Es bueno, pero vp ya hay tiempo, ¿no? Lp, teis, poseguita, 3, kioto, 0. Este, ¿quién me va a mandar? Carlinho. Igual. ¿Y hay tiempo o no hay tiempo? Contra quien toca, vp ya, milan. París es el de... ¿Eso es el de Harold? Ah, sí. Exacto, exacto. Sí. ¿Quién nos toca entonces? ¿Paris y qué más? La mal. Madre, con la lista dice, Fatal, Unique. Bueno, gafo, gafo. La pizarra delgadita. Unique. No, mentira, eso fue yo. No, mentira, eso fue yo. CFI. París y CFI. París y CFI. A ver dónde está este marico. Bueno, pero hace fail. Le escribo... El nombre. ¿Con quién? No, no. Mierda. Ya voy, y manza, ¿viste? Aló. ¿Qué pasa? Ya voy, ya estoy entrando. Ahí viene WeWish. Mira, mira, lo hace así como... Como si yo tampoco me confundí. No, 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 no. ¿Qué pasa? Mirada. No, no, no. ¿Viste? No, 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 no... Viste. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No me puedo botar Mauro se hace la impresión Este sentimiento es en contra, vamos a ver No me tengo que meter en autobol Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego Fernando Palomo saludándolos a todos Yo estoy bien Yo también muy normal En este partido juega el Old Lady Contra Football Friends Bueno realmente este equipo tiene Con que dar vuelta Este comienzo tan Tan desastroso Hay partidos por delante, hay que seguir trabajando Hay que crecer Final Ah es que soy derecho Bajen los que tienen que bajar Marico Hacela por afuera Hacela por afuera y entra Carlinhos al segundo Exacto Las Andres por afuera y entra Carlinhos al segundo 1,2,3 Marico ahí esta Marico Dos abajo Dos abajo Me acaba de contar que soy derecho Pues Ya 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 vuelvo Bueno Bueno Oh Como debe ser unido se viene el Fútbol Frenz atacando El profesor Si Buena entrada ¿Qué pasó? Cuidado con Daniel Suárez que está ahí Rojas Ramos Ha recuperado muy bien Valiente Y ahí va avanzando no más A la vuelta Sin dudas en esta jugada Fútbol Frenz buscará lastimar al rival Ahí tiene con quien apoyarse Ahí está Y es que seguimos con el partido 1-0 Está en medio Ay marico Ahí está de nuevo comandándose con la pelota A la verga Que bien Bien Aló Yo la vi a Will Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, marico Ahí la tiene y esclare Ahí está Ahí está Vamos, marico Vamos, vamos, vamos Sí, vamos Sergio Ramos Medio Entra bien y se escapa la pelota, lo saca de manos Calvo Con este ataque es tan peligroso y una defensa tan estable Qué bueno Vamos a ver otra vez la línea de espalda Cuatro abajo, marico Cuatro abajo Eh, güey, güey Marico Dios Dios Los de abajo, más abajo, no O sea, no hay nadie abajo Es que me imagino que no se vea que ahí no se vea El perrito con la verguita es el peluche, güey Veamos Y la que subió ¿Dónde va, viejo? ¿Dónde va, viejo? ¿Dónde va, viejo? ¿Se fue? Dale, tenemos números, vamos a ver con él Ah, no Tenemos números Si, 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 aviva y juego por dentro ¿Vueles? Mira, estamos solamente los centros de atrás, marico Aquí mi viejo Calvo Bueno Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar Si 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 quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Veamos en que convierte esta jugada el Fútbol Friends Pareció un ataque claro, se espalda Dale, dale, dale Que mojón, hombre Cuatro, hay que aprovechar los errores de ellos Ay, güey, bueno Cuatro, hay que ver ¡Pero no! ¡Más maldito! ... ¡Pero no! ¡Más maldito! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! el círculo. Es en tu palo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Marico, lo tienen allá atrás, así que tienen esa verga. No, Marisco. Marisco. Maldita sea, huevón. A ver, ya se chota nada. Ah, huevón. No, Marico, no tienen un coño. La pueden mandar, sí. Está cerradísimo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Uno. Oportuno en el corte de balón. Está solo. Ahí van las pelotas en el área. Pero la defensa retoma la posesión. Ahí van. Buenísimo. Dale, dale, dale. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Esto es para ganarlo. Guarda que esto sigue. Ahí vamos, Marico. Penal. Bien, bien, bien. Bien, viejo. Bien, viejo. Es que se echó pa'lante también, Marico. Es que se echó pa'lante también, Marico. Y bien pateado, eh. Bien salido. Ya caminaron de que entrar. Ay, coño de la madre. Dale, dale, Marico, dale. Vamos a hacer más. Se acabaron los primeros 45 minutos. El equipo local se va. Fueron muy enojados por el resultado parcial. Hay que pensar, señores. En el segundo tiempo, la hinchada no se puede sacar de la cabeza. Ese penal cobrado por el árbitro. Pero bueno, tranquilidad, señores. Sí, Marico. Yo pensé que no te había leído. Yo dije, bueno, voy a despejar con cuadrado. No jodas, Marico. Qué mierda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacerle un doma. apretamos el acelerador ponemos las pilas para comenzar la segunda parte fútbol frente en ventaja no pasa, no pasa vuelve 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 a ir largo va, pasa marico, vale, si nada, si no pasa, vamos a reventar, que coño si, marico en la media ahhh, maravilla la, la, la ahí tiene la pelota, en campo contrario si vuelve y consigue dejar la marca atrás tra dale, dale, dale a mi marico eo buen pase, atento, por acá puede haber peligro ojo con esto, gran asistencia bueno, Milo bien, Milo no, llegué a dos, marico ve, 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 ve siempre que el palo dice dale, dale bien ahí está ahí está, ahí está, dale ay marico, cómo pasa esta rola vele, vele, vele bien bien, bien, Carlos, marico buena, ya estoy con un cuadrado a la una pica y pingón, de uno está ahí ahí, tenerte ahí ahí buen traslado de pelota bueno ahí bien, viejo me ganó no le cuadra no le cuadra no le agarró una y saló no le cuadra no le cuadra es la eeech dale como un hombre, viejo gato pase bastante peligroso ves bien esa pelota es buena, cuidado esto termina el gol vale bien, manza, marico bien, manza y la va atrás, marico coño, la otra vez, güey se para, se para, no se ve y queda solo marico ah, ok, ok yo creo que es segundo, segundo par yo creo que bueno ay no no me leyó, marico que no dale dale dale, dándole se le quitó ese gol ¿qué estás atrás? mira que solo hay dos abajo, marico ya, ya, ya ya, ya, ya vuelve, ya, ya, ya vuelve bueno sí le bien Si, bien Se paró A la verga salió Pila que sea el pituca Cuidado que pueden terminar en gol Ah, no Pila el pituca Pila el pituca Llevan un cuarto de hora Y el rival solamente ve pasar la pelota Si llegan a conseguir este gol Fernando me parece que las posibilidades Tienen una chance Muy clarita en esta jugada Pila marico Cuando toquen sigan la corriente Gran presión en el ataque, ojo Buena Bien, güey, güey Mira si se tienen ahora la contra Está bien Va a reponer la pelota desde el costado Bien Consigue robar el balón y será lateral Bien Ah, los dos Estaba avanzando Recibe compañía Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo Un equipo que recuperes Un equipo que está bien parado 7-6 Otra vez si quiere Se dan cuenta que no Un equipo que está bien No hay un equipo que queda Pero no hay un equipo que está roto Ya no hay un equipo que está roto Vamos, vamos, vamos a mantenerlo Ya, ya, aguanta, aguanta Quiere que me la da y yo la doy así para atrás O alguien que corra Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Buenísimo, dale que tiene un burro de gente arriba Bájalo si pa' Bueno Lo de ese pedazo no hay, Amarico, acuérdense Si, Maribu, conviene el gol, Polo No pueden hacer mucho en 5 minutos Todavía lo pueden empatar Rafa la gama, Rafa la chana Rafa la chana, Rafa la chana Anda y ve, la pelota te está esperando Anda y ve Por el cuerpo para protegerla Pila Segundo ¿Bota? No, le pegó a Kraj Está bien, está bien, está bien Valente Inteligente Minuto 38 No suban todos Y la bro que es el pituca Que bien, manso Un respiro de alivio tras esta reclamación Dale, dale Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más Me quedo subiendo el barco por esta banda, Rafa, Rafa Vota No, le ganó 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 Dios mío, FIFA FIFA Vamos, Maribu Vamos, Maribu Somos malditos No, le ganó No, le ganó No, le ganó No, le ganó he escrito la cera tarde pero que te hace no me responde ahí tiene con quien apoyarse ahí está ahí está lo puede poner adelante empieza la cuenta cayó el primero ahí tiene con quien apoyarse ahí está ahí está lo puede poner delante el pie se la cuenta cayó el primero no Gracias.